¡Curie! ¡Vamos! Esta vez nos escapan. Otra vez lo siguen. No van a acercársele lo suficiente para atraparlo. El jefe debía comprender que es perder el tiempo en tratar de lanzarlo. Déjalo ir, Piz. ¿Cómo que déjalo ir? Lo has perseguido por tres años. Ya lo alcanzaremos. Vamos, devuelta al rancho. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos, vaman! ¡Vamos! 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 y voy a darle oportunidad de caer en mi campo. Vamos, anda, no te dé pena. Solo los pasos pasan. Bueno, al fin lo tenemos. Es un gran caballo y de buena sede. El tiempo lo probará. Está hecho de fuerza y de furia. ¿Cómo vas a llamarlo? Creo que tú me has dado el nombre. Furia. Sí, es buen nombre. Tiene el brío en la sangre. Yo se lo voy a quitar. No dejarás que lo golpee, ¿verdad? Se defenderá el solo. Vaya, ¿qué te ha parecido eso? ¡Oh! ¡Atención, ríase! Pero algún día lo montaré. Algún día quizá, Bart. Por ahora déjalo en paz. Y olvide el incidente. Yo lo montaré cuando vuelva de la ciudad. Tienes que obedecer al jefe, Bart. Trata ese caballo negro con toda delicadeza. ¡Ja, ja, ja! Oye, Pete. ¿Eh? ¿Dónde están mis carcetines? ¿Tus carcetines? Pues están acomodados en el segundo cajón, como siempre. Ah, ahora me acuerdo que no lo hice. No pude lavar la semana pasada. Será mejor que me compre en la ciudad una máquina lavadora. Lo que necesitamos aquí es una esposa. Oye, no digas tontería. Oye, ¿por qué eres tan obstinado? Un hombre necesita una esposa que lo acompañe, Jim. Tu vida ha cambiado mucho desde... Yo ya tuve la única esposa que podía tener. ¿Cuándo entenderás que no deseo tener otra? Solo porque Dios nuestro señor te la citó hace dos años, ¿no? Dios nuestro señor no intercone eso. Lo hizo el alcohol. Si no hubieran chocado con ese borracho, Nelly y mi hijo aún vivieran. Ese demonio negro está muy inquieto. No le gusta estar preso. Tiene razón. No te la daré, pues te la quiso. Para que no creas que eres muy fuerte. Cuidado. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Es el tercer vídeo que rompes en un mes. Yo no lo rompí esta vez. Claro, ese lo rompió el viento. Pues cuéntale esa historia a Wes Blake en la cárcel de menores. Está bien, lléveme. No me importa. He tenido una gran paciencia contigo y hoy, pero llegó a su límite. La última vez que viniste te advertí que si no te comportabas, te mandaría a un lugar donde te obligarían a hacerlo. Ya que no hay personas que se hagan responsables por ti, te mandaré al reformatorio por cinco meses. Perdóname la introducción, señor juez. Vaya, Jim. Jim Newton. Señor juez, ¿cómo está usted? Bien, ¿en qué puedo ayudarte? El vídeo no lo rompió, eh. ¿Y tú lo viste? Él no lo rompió. Estaba diciéndolo cierto. Fue otro muchacho. ¿Y por qué no me lo dijiste, Joey? Creo que pensó que estaba en lo correcto al callarse la boca. ¿Eso es verdad, Joey? Yo no delato a un compañero. Joey, a nadie se delata cuando sé sincero. ¿Le importa que le hable un poco? No, no, hazlo, sí. Yo... Vi toda la pelea. Tienes una buena derecha. ¿Quién es usted, un policía de civil? No, solo un hombre que gustó las peleas. Cuando las peleas tienen un motivo. ¿Por qué estabas peleando? Ese chico me golpeó sin motivo alguno. Todos lo hacen. Tal vez te lo merecerás. No es mi culpa ser huérfano. ¿Dónde vives? En el parque. No necesito que nadie me cuide. Pues no lo parece cuando el juez va a consignarte al reformatorio. ¿Cuál es su interés, amigo? ¿Es usted un trabajador social y quiere ponerme en un orfanatorio? No tienes mucha fe en tus semejantes, ¿verdad, Joey? Pero no tienes tú la culpa. Dime, ¿te gustaría vivir en una finca donde tendrías espacio para correr a tus anchas? ¿Es un chiste? No existe ese paraíso. Yo vivo en uno, un rancho. Tengo cría de caballos. ¿En serio? ¿Te gustaría ir? ¿A quién no? Tal vez yo necesite quien me ayude en los establos. Y con el tiempo podrás tener tu propio caballo y tu silla y podrás salir con nosotros a perseguir caballos salvajes. Piénsalo, Joey. Sería yo bueno, se lo prometo. Pero, Joey, quiero que lo hagas con la idea de que siempre entre nosotros se dirá solo la verdad. ¿Podrás hacerlo? Sí, yo diré la verdad. Pues si tú la aceptas, yo también. Siempre que digas la verdad podremos entendernos. El juez dirá el resto. Te enseñaré quién puede más de los dos. Sería mejor que no lo hicieras, Mark. Recuerda que te dijo el patrón que no se montara ese caballo. Lo domaré aunque sea lo último que haga. Ahora, déjamelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Es un asesino! Sí, yo lo tomaré aunque para eso tenga que matarlo. No te ordené que lo dejaras en paz. Pero estaba listo para montarse, ¿no, Pete? Un tanto como los demás del rancho. He visto muchos que jamás se rinden. Pues eso es lo que pasará con este si lo maltratan. La única manera de tomar esta fiera es tratándolo con cariño. Haciéndose su amigo. Así que no lo montes más, déjamelo a mí. Lo que usted mande, patrón. Yo solo traté de desquitar mi paga. Está bien, no hubo mayor daño esta vez. ¡Eh, Joey! ¡Espera! ¡No entres allí! No iba a ser nada malo, Mr. Jim. No es eso. Solo pensar en ti, Joey. Ese caballo es salvaje. Y tan salvaje como una fiera. Y quizá más peligroso. ¡Caray, qué caballo! ¡Qué lindo caballo! Quisiera hablarle. Andaslo. Pero no, no te acerques. Pete, este es mi amigo Joey. Te va a quedar un tiempo con nosotros. ¿Qué tal, amiguito? Hola. Sería mejor que le dirás un baño. Ya va a ser hora de comer, ¿no? Sí. ¿Qué preparaste hoy? Carne, legumbres, puré de papas y creo que también hay pastel de manzanas. ¿Te gusta el menú, Joey? Todo es delicioso. Excepto el baño antes de comer. Vamos, Joey. Primero te bañas y luego comemos, ¿eh? Mejor acércate pronto, me la comeré toda. ¿Por qué tienes miedo? ¿No te das miedo, ven? Anda, acércate, vamos Yo sé qué es lo que tienes No te gusta que te peguen, lo veo en tus ojos Pero estas personas no te pegarán ¿No oíste lo que Mr. Jim dijo? Nadie va a maltratarte Él quiere mucho en los caballos Acércate más Te diré algo, pronto seremos amigos Toma Póngala No le peguen, no quiero que le peguen Tú no se me tasé de esquivote ¡Dájame! ¡No se me tasé de esquivote! ¡Pubes! ¡Suscríbete! 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 Alguien traiga los dos. ¡Deprisa! ¿Qué es lo que pasó? Vi a este muchacho entrar al corral y llegué justo a tiempo para evitar que esa fiera lo matara. ¿Por qué haría esa montería? Tal vez trató de hacerse amigo del caballo. ¿Qué tan mal está, Tom? Por fortuna no hay huesos rotos. Todo por desobedecer. Sabía que Furia era salvaje. Lo pudo matar. Deberá guardar cama por unos días. Lástima que no haya mujeres en esta casa. Necesita cuidados. ¿Qué te parece esa muchacha que se mudó al rancho del Pastizán? ¿La maestra de la escuela, Miss Watkins? Sí, esa. Creo que es una mujer decente. Tal vez quiera ayudarnos. Pero no la conozco, Pete. Bueno, esta es la ocasión de conocerla. Yo iré por ella. ¡Qué bueno! Y el niño que no se levante. Yo volveré hoy en la tarde. No te molestes en acompañarme, Bill. Conozco el camino. Gracias, Tom. Por nada. Pienso que me equivoqué, Pete. Trayéndome a este niño. No creo que sea malo el muchacho. Es solo un chiquillo. Se parece al caballo. Son un poco salvajes los dos. Me parece a mí que ambos necesitan un poco de amor. Vaya, amiguitos. Casi te mataron hoy. Te advertí que el caballo era salvaje. No me hirió con intención. Fue ese vaquero el que lo asustó. ¿Te refieres a Bart? Ese mismo. Él iba a pegarle y yo quise evitarlo. Joey, prometiste decir la verdad en todo. Sí, Mr. Jim. Es verdad lo que le digo. Entonces es la cosa en la cabeza la que hace que tu memoria falle. ¿Tú estabas en el corral cuando Bart te vio? No, señor. No estaba. Estaba en el lado de afuera charlando un rato. Joey, tratar de pasar la culpa a otra persona es la peor de las cosas. Lo que en verdad pasó es que Bart penetró al corral a defenderte para evitar que te mataran a cosas. Y lo que es más, tu desobediencia me cuesta a mí el mejor de todos mis caballos. Quiero que lo pienses. Y cuando quieras decir la verdad, te escucharé. Joey, entre nosotros siempre sería la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Hola, mis guantes. Hola. Muy feliz de su parte venir a ayudarme en esto. Para eso somos vecinos. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Le estoy haciendo una sopa. ¿Cree que la quieres? Espero que sí. Si necesita alimento. Aún lo defiende. Me temo que no ha entendido usted. Sí, es un chico algo extraño. ¿Por qué se habrá metido al corral después de prohibírselo yo? Pues yo supongo que no le han puesto mucha atención desde que murió su madre. Esas extrañas a los niños. Es lógico. Necesitan el amor y afecto que podamos darles los demás. Usted parece conocer mucho de niños. Pues es natural. Eduqué a cuatro hombrecitos. ¿Cómo? Mis hermanos tontos. Mi padre quedó viudo con cinco pequeños. ¿Estás seguro de la verdad sobre lo que pasó en el corral? Pues claro que estoy seguro. ¿Por qué? Enseguida se nota cuando un pequeño dice lo que sucedió y no está mintiendo. Tal vez. Tal vez con niños que hayan sido normales, pero no con Joey. Él es diferente. Él creció en las calles de la ciudad mucho tiempo antes de encontrarlo yo. Los niños así se enseñan a cubrir sus mentiras. Pues yo no estaría muy segura que eso le pasa a Joey. Yo diría mejor que es un caso mal entendido. Su ídolo de pronto se convierte en un hombre como los demás. Solo por no haber tenido fe en él. Eso podría ser suficiente, ¿no cree? Tal vez sea mejor hablar con él. Mr. Kim. Se lo conté todo y no pudo creerme. Es mejor volver a donde me encontró, Joey. Usted tenía razón. Tal vez tengo que aprender algo sobre niños. Después de comer sacaremos al caballo Ruano y al pollo Pinto para marcarlo. Bar ya no va a estar para hacerlo. Este es tu paga de un mes. Silla tu caballo y vete. Estás despedido. ¿Por qué? Para evitar que yo vaya a la cárcel por matarte. Lee esto. No acostumbro a oír mentiras de mis hombres. Lárgate. Fúria. Fúria. No te asustes. Soy yo. Pormigo, Fúria. Yo sé que no me quisiste patear. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te sientes mal? Quédate echado. No dejes que el miedo te haga levantarte. Caray. Tienes la pata herida. Tú quédate quieto. Yo voy a traer a Jim. Mr. Jim. Mr. Jim. ¿Te estábamos buscando, Joy? ¿Estás bien? Sí. Fúria es herido. De una pata. Lo dejé por allá. Vamos. Dinos dónde está. Vaya coincidencia. Tú me conoces bien, ¿verdad? Te gustaría patearme. Pero no te darás ese gusto porque yo voy a matarte. Y así ya no sufrirás más. Y ahora... despídete de este mundo, maldito animal. No vayas a levantarte. Ellos van a curar tu pata. Está fea la herida, pero la hemorragia paró. Se podrá curar si podemos traer a un doctor. Yo iré por allí. ¿Cree que se va a curar Mr. Jim? Sí es posible. Sí te lo cuidarás bien, Joy. ¿Usted me confía a su caballo? Creo que puedo confiarte en todo lo que tengo. Perdóname por dudar de ti. ¿Oíste eso, furia? Vamos a estar juntos todo el tiempo hasta que te alivies. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? En una semana se pondrá como nuevo. No le quedará cicatriz. Pero necesitará una vigilancia constante para que no se levante. No se preocupe, doctor. Yo lo vigilaré constantemente, día y noche. Pues me parece que no puede estar en mejores manos. Así lo creo, doctor. Los caballos conocen a sus amigos. No se equivoquen jamás. Bueno, John, te voy a traer una cama y manda. Y yo le traeré de comer. Y yo traeré mi guitarra y así podré arrullarlos. Oíste eso, furia. Yo me quedaré aquí contigo. Y yo le traeré de comer.